Bien, ya se habla de un director técnico para Guadalajara, hoy sin duda creo que renace una vez más esta posibilidad. Ya hemos hablado mucho del tema de Antonio Mohamed, pero creo que es un tema importante, las cláusulas que él pone para intentar regresar a Guadalajara, o venir a Guadalajara. Sin duda una de las principales problemáticas, al menos en Chivas, es el sueldo a los técnicos. Muchos directores técnicos en Guadalajara no los contratan inicialmente, ganando una millonada. Chivas jamás le va a pagar más a un técnico que lo que realmente le podría dar a un jugador. Guadalajara es esos equipos que se enfocan mucho, mucho en sus jugadores, en sus técnicos también, claro, es parte fundamental del esquema de juego. Pero jamás vas a tener a un top 3 pagando, como lo tendría otros equipos como América, Monterrey. Y bien, el Turco Mohamed es esos técnicos que están acostumbrados a ganar mucho dinero. Ojo, otra situación de la cual está tambaleando o sin duda preocupa, es la situación de los auxiliares, de los entrenadores. Realmente el Turco Mohamed es entendible, es un técnico que tiene un nivel importante, un prestigio importante de tener equipos y hacerlos funcionar. No dudo que Chivas sea el equipo donde no lo tenga, donde no lo haría, pero lo que es verdad es que él tiene todo su equipo de trabajo. Él realmente tiene a sus auxiliares, tiene a sus entrenadores de porteros, de medios, de delanteros. Él le abarca todas las posiciones. Él realmente tiene su equipo de trabajo y él si llega aquí a Chivas se va a decir, Ok, vengo yo y vienen mis 8 equipos, vienen mis 8 ayudantes, muchos auxiliares y les tienes que pagar también muy bien. Hoy creo que el equipo de Guadalajara sin duda se tiene que plantear mucho esta idea. El equipo de Guadalajara completamente tiene esta idea tan grande de poder traer a un club, de poder traer a este equipo tan histórico, un director técnico y como lo es Antonio Mohamed. De que tenga nivel, nadie se lo reclama. El problema aquí son las cláusulas que pone. El hecho de que te paguen más, de tú traer a tu propio equipo, eso es normal. Pero finalmente creo que Chivas también tiene un equipo de trabajo, el cual se tiene que respetar. Cuando un técnico llega a Guadalajara, como en el caso de Matías Almeida en algún punto, fue un técnico el cual llegó con un sueldo muy bajo y se lo fue ganando de a poco. Él dijo, Ok, pues vean mi trabajo y vamos a ver qué tal. Esperemos que funcione. Funcionó. Y bueno, no te voy a decir que fue de los tops, pero ganó mucho dinero. Mucho dinero y mucho prestigio. Y creo que está gracias a un buen trabajo que hizo en Chivas. Hoy está en algún otro equipo, en San José Hercules, que hace un buen trabajo. Aquí realmente está quien quiere estar. Realmente no podemos hablar mucho de lo que podría ser Guadalajara. No podemos hablar mucho de lo que sería Guadalajara con Antonio Mohamed. Porque es algo que no ha sucedido. Pero sin embargo sería importante, sería completamente adecuado conocer el futuro de ello. Sería muy lógico y sería muy importante que Chivas pudiese analizar este punto. Y la cuestión del técnico, pues bueno, ¿qué te digo? No sé si sea Mohamed. Se abre otra posibilidad con Poncho Sosa. Ya lo hablaremos después. Y ya lo hablaremos.